Bueno, buenos días a todos, mis amores. Bienvenidos a la clase de matemáticas. Ya tenemos miércoles 5 de agosto. Bueno, mis amores, bienvenidos a los que están ingresando todavía. Los que están ingresando, ya sabemos, no estoy tomando asistencia y me ponen solo en el chat. Y así yo ya solo copio los nombres y de ahí paso asistencia. Vamos a comenzar con nuestra clase de matemáticas. Recuérdense, mis amores, que ayer no logramos terminar una página del libro del Rino. Nos quedamos en la página 14. Vamos a terminar esa página, así que vamos a traer nuestro libro de Rino inteligente para poder terminar esa página. Para mientras que ustedes lo dan a traer, yo voy a poner la presentación y en la página donde nos quedamos. Aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!